Es una satisfacción para alguien que trabaja en la sierra el poder presentar esta primera fiesta de la vendimia, una vendimia de un producto que lleva muchos años teniendo un prestigio. Somos una de una de las cien de origen muy pequeña, pienso que la más pequeña de España, pero el patrimonio a nivel de viñedo, la edad de nuestro viñedo, nuestro terruño, el viñedo, la tierra y la gente, creo que es de los más importantes de España. Que este evento sea un éxito, que la gente disfrute, que la gente participe y un poco que asista a San Martín del Castañar los días 12 y 13 de octubre. La intención de la Feria de la Vendimia es que se vaya haciendo en todos los pueblos de la denominación de origen y que evidentemente vaya rotando. El protagonismo tiene que estar por toda la denominación y todas las gentes tienen que sentirse protagonistas del proyecto de la viticultura y de la enología de la Sierra de Francia. Queremos presentar a fondo esa calidad con la gastronomía básica y popular de la Sierra de Francia.